Vaya gente, sean bienvenidos a un video mas aqui en Sonya y ComiSV les doy la bienvenida a todo el que va a ir de entrando a nuestro video y el que se va suscribiendo a nuestro canal les doy la bienvenida tambien muchas gracias por apoyarnos siempre se los agradezco de todo corazon y hoy me van a estar acompañando porque voy a hacer lo que es un rico escabeche para los panes les voy a estar mostrando como voy a cocinar pero primeramente darle gracias a Dios por un dia mas de vida que nos ha regalado y pues porque nos ha permitido tambien lo que es llegar a una navidad nuevamente con salud y pues es de agradecer siempre a Dios y pues para muchos es felicidad y para otros no porque hay veces unos estan felices y otros tristes pero la mayoria creo que pasamos por tristeza por no tener a la familia completa pero pues no se puede hacer nada porque miren yo primera navidad que paso sin madrecita o sea mi abuelita pero pues no podemos hacer nada y ella gracias a Dios pues ya esta descansando porque a veces nos ponemos a a pensar y a decir que por que por que nos pasan las cosas a nosotros va pero solo ellos que estan enfermos y Dios eh saben lo que sufren con las enfermedades pero gracias a Dios ella fíjense que como son las cosas porque ella esta bien mal de salud y pues ella antes bueno días antes de de fallecer ella habia aceptado a Dios y es cosa de creer porque ella iba a la iglesia católica y pues miren gracias a Dios que acepto y pues no es porque digamos ella ni se como explicarles pero bien lo que les voy a explicar es como voy a hacer el cabello así es de que miren por aquí tengo un coliflor lo vamos a partir en 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 cositas pequeñas así y ya les voy a mostrar porque aquí tengo ejote ya lo tengo todo lavado el chile jalapeño la zanahora la cebolla y el chile verde o sea el chile dulce y el jalapeño es opcional si uno le quiere echar o no le quiere echar así es de que vamos a a proceder con lo que es el escabeche vamos a cortar lo que es el brócoli y pues después lo vamos a poner a cortar los demás cositas así es de que espero en dios hay muchas personas que las pasan también al lado de los amigos así es de que pues vamos a seguir aquí vamos a cortar el brócoli y después y después les voy a seguir mostrando como vamos a hacer el proceso así que para que no se nos alarguen mucho del video bueno miren aquí ya tengo hirviendo lo que es el agua le vamos a como este es lo que más o sea como que queda bueno yo lo voy a poner en en agua y le vamos a apagar el fuego y junto con esto le voy a echar la zanahoria porque no quiero que la zanahoria me quede muy dura así es de que miren solo con el vapor que tiene ya ella porque ya está hirviendo el agua lo vamos a dejar unos minutitos le vamos a echar lo que es sal también vamos a echar salita y lo vamos a dejar ay perdón si lo embolo miren le vamos a echar un poquito de sal y lo vamos a tapar la manuña lo vamos a dejar unos minutos y después lo vamos a retirar así les voy a ir mostrando todo el proceso mi gente espero que les guste este video así que mientras dejamos unos minutitos lo que es el escabeche el perdón vamos a partir todo vamos a partir en juliana miren gente aquí tengo ya picado miren hasta la peña lo piqué en robaja pero es opcional si ustedes quieren picarle en juliana y quitarle la semilla también lo pueden hacer por aquí tengo lo que es el lejote el chile verde y la cebolla y el jalapeño si usted quiere un picantillo rico vaya mi gente miren en esta cacerola lo que me me tiene que caber así que esta boladita se me traba no puedo miren aquí voy a poner lo que es la mitad de de margarina o sea lo que ustedes llaman mantequilla parece pueden para que le de saborcito pueden ocupar lo que es un chorrito de aceite también si ustedes desean ahí es opcional a como a como ustedes gusten y pues yo si le voy a echar un poquito de aceite pero solo una pizquita así desde que vamos a poner a sofreír primero lo que es esto y miren por aquí también ya tengo lo que es la zanahoria con el coliflor la zanahoria todavía queda otra una dorcita y pues así tiene que quedar por aquí tengo la mostaza y miren si ustedes desean y si uno gusta puede echarle también una cucharadita de mayonesa si si gustan para y consomé de pollo que no puede faltar si es de que yo por aquí tengo lo que es el consomé de pollo no quería poner las callatas me cuesta más pero pues miren que este voladito es en el traba vamos a pasar para acá y antes que derrita vamos a echar primeramente lo que es el el lejo si uno gusta todo se puede poner lo que es a hervir o sea se pasa como por agua caliente pero yo lo voy a poner a sofreír cuando ya esté sofrito digamos todo les voy a ir mostrando ya cuando agarren como otro color vaya bien les voy a ir mostrando ocupe aquella para poner lo que es el chile y la cebolla pero miren aquí este ya agarro otro colorcito y pues ahora le vamos a aplicar lo que es el brócoli y la zanahoria no le he echado lo que es nada de agua así es de que aquí le voy a aplicar un poquito de sal y pues consomé por supuesto y lo voy a dejar reposar un poquito más miren así va quedando y por aquí le vamos a aplicar lo que es la mostaza les voy a ir enseñando para que vean la cantidad que le voy a poner y